¡Prepárense para la marcha de odio! ¡Prepárense para la marcha de odio! ¡Prepárense para la marcha de odio! ¡Squeño, que vale! ¡Prepárense para la marcha de odio! ¡Squeño es ahora que os son! ¡Hace tarde! ¡Prepende a los malditos e ilustra a tu madre! ¡Oye el patador que me pierde! ¡Juca a flores! ¡Para eu lo roco que ya se chino! ¡Arigonés! ¡Arigonés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!